Felicitaciones, ganador. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que es todo gracias a ellos. Se matan laburando. Yo hice el trabajo final, así que bueno, muy contento por todo. Contundente, ¿no? En margen de que se fue ampliando esa diferencia vuelta a vuelta. ¿Y cómo lo vivías vos? Venía todas las vueltas clasificando. Gracias, muchas gracias. Quería tener la diferencia todo el tiempo, así que bueno, el auto es un cañón. Quedó demostrado en esta final, así que bueno, muy contento. ¿Más puntos bonus para la Copa? ¿Cómo te encuentras para ahora estar dentro de la misma? Ni hablar, ni hablar. Así que muy contento. Creo que estaríamos segundo en la Copa de Plata, así que muy contento. Felicitaciones. Muchas gracias. Faustino Cifré, el ganador del TC Pista Mouras.